Buenas tardes, pues aquí estamos en un programa más de Para Ti Lujer y Todo Chicago. Y como ya saben, pues este programa es para ustedes, mujeres, de verdad. Y ahorita vamos a tener una demostración, tenemos como invitada aquí a Emina Villagómez. Y casa llena porque además acá está nuestro modelo que es Simone. Como les habíamos dicho en el programa anterior, vamos a tener la demostración, ahorita que yo voy a ser la modelo. Pero sobre todo es bien importante, pongan mucha atención porque la verdad ya saben, aquí está la experta maquillista, Evelyn, que siempre hablamos en todos los programas, de Evelyn Makeup. Y nos va a dar un entrenamiento así rápido para aquellas mujeres mamás modernas que siempre estamos en el tiempo y que realmente queremos hacer la quillaje sencillo. ¿Es que si quieres hacer otra cosa? Claro. Mamás bobongas dicen no. No, no, no. No, por eso. O sea, al contrario, modernas que se quieren cuidar pero quieren verse bien y sobre todo quieren verse bien natural. Entonces ahorita Evelyn nos va a hacer una demostración. Bien, y bueno, vamos a dar la avenida. Vamos a dar el targo. Por favor. Abil, Abil. Algo bien natural, nada. Algo para diario. Ok. Y venga. Muy bien, experta. Cinco minutos. Cinco minutos. Bueno, rápido. Cinco minutos. Venga, señorita Emily Villagón. Es que parece que está bien guapo. ¿Cómo lo hiciste? Gracias, gracias. Se parece a su mamá, yo creo. Sí, sí, verdad. De verdad es que te agradecemos. Siempre ha estado en los mejores eventos. Tanto Emanuel School como también Evelyn. Y pues realmente ahorita van a ver la calidad de lo que hacen ellas. Déjate con ti entonces. De hecho, les queremos invitar mañana, viernes y sábado, vamos a tener una clase de maquillaje en la tarde otra vez. Tuvimos una la semana pasada. ¡Wow! Una vez más de 4 a 8 de la noche. 4 a 8. Ah, muy bien. 4 a 8 viernes y sábados, o si alguien más está interesado en aprender desde lo básico hasta lo avanzado. ¿A qué teléfono pueden llamar? 7-7-3-7-4-2-17. ¿Y la dirección es? Ah, 30-34 o es de bar. Ya se va a aprender así en español, ¿verdad? No se lo aprendió, sí, sí. O lo pueden buscar en Facebook también, que es Evie Makeup o Elmanel. Ahí está. Pues ahí está la información. Bueno, vamos a... Perdón. Vamos a dar comienzo a... Aquí está ya tu modelo. La modelo de Siboney. Siboney. Y van explicando un poquito de lo que se trata. ¿Tú lo haces o lo hace Evie? Lo va a ir explicando... Abby va a ir explicando qué es lo que va a hacer. Ah, perfecto. Ok. Eso primero, ¿qué es lo que vamos a hacer en la modelo? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Primer, ok. El primer paso va a ser el primer. El primer lo que te va a ayudar es que el maquillaje se quede todo el día y no se nos quite el maquillaje tan fácil. Especialmente para la gente que tiene la piel grasosa. ¿Como un fijador? Como un fijador, sí. Eso va a adherir los productos que vienen seguido. También va a minimizar los poros y también hay primers para piel grasosa o piel reseca. Sí, se siente riquísimo, ¿eh? Me encanta. Muy ligero, es pesado. Además, como ya les habíamos dicho, la verdad es lo que es M&I's y M&I hacen con productos de calidad y sobre todo para el cuidado de la piel. Eso es muy importante lo que está aplicando ahorita, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo que estamos usando aquí es un primer, Perfection Face Primer de Motives. Motives es una compañía muy buena que estamos recomendando ahorita. Y como dices, también el cuidado de la piel, que es el cuidado de piel que nos enseñó el otro día esta Cibonet. Pero ahorita lo del make-up sería en Motives. Estaríamos repitiendo los nombres de cada compañía. Y algo bien importante, Abby, perdón, algo bien importante, digo, pues yo ya soy gente de edad, aunque no lo esperaría. Yo me acuerdo cuando las tías se maquillaban y la verdad es que nada, nada, créanme que nada comparable con lo que ahora estoy viendo. A ustedes pareciera que es mucha pintura o mucho make-up, pero no, mucho make-up era antes. Ahorita la verdad es que está muy ligero, cosas, y sobre todo como les digo, y hago mucho hincapié en esto, ¿no, Abby? Que es para el cuidado de la piel. Sí, cuidado de la piel, como te dije, de lo que es el skin care que nos ha enseñado Cibonet. Y este maquillaje que estamos utilizando, el cual me gusta mucho a Emeline, es muy ligerito, no pesa, no tiene grasa, hay mineral. O sea, es para todo tipo de piel, especialmente para las que son sensibles, piel grasosa, que suelen que tienen acné. So, ahorita que en el segundo paso que está haciendo Emeline es la base. Foundation, so, es alguna base en lo especial o cualquier base pueden utilizar. Es base española. Ok, so, cualquier base la que usualmente ustedes utilizan, so, primero su primer, luego sigue su foundation o base. Y fíjate que algo que a mí me ha encantado de Mottitz es que toda la gente que me ha dicho que se nota, se ve muy natural. Y es lo que, como acabas de decir también, Martín, natural, antes era, me parece como que más marcado mucho. No, no, antes, demasiado. Sí, yo fíjate que yo digo que antes no eran maquillantes, eran transformaciones, porque créeme que de verdad veías a la persona y pasaba con las novias. Todavía me tocó con novias que de repente en lugar de maquillarse se transformaban. La persona puso la bonita, pero no está. Entonces ya fue una vez, ah, caray, ¿de dónde salió esta modelo, esta actriz? Pero era precisamente por el exceso de maquillaje que usaba, ¿no? Sí, 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 salían a la lluvia y ya cambiaba todo, ¿no? Exacto, era lo que más cuidaba, ¿no? La lluvia, tratar de taparse, de cubrirse, de que no se le escurriera el maquillaje. El maquillaje, exactamente. Que Motif lo que tiene, que a mí me ha encantado, o sea, aparte que se siente muy natural, este, también se siente como que es un maquillaje que se adhiere perfectamente a la piel, ¿no? Ya ves que hay un maquillaje que se quiebra, como que si no este tipo de piel y Motif, a mí me ha encantado. Ahora que cambia, o sea, se me ha hecho y me ha hecho bastante. Y que dura bastante, o sea, no, usualmente las personas que tienen la piel bien grasosa, el maquillaje en dos, tres horas ya no hay maquillaje. En cambio de este maquillaje, perdura bastante y no está shiny, no hay glitters, dependiendo del gusto. Hay bastantes cosas, pero lo que nosotros usualmente utilizamos es con no glitters. Y algo que también quiero resaltar, Abby, ya que fui a tu curso la primera vez, es que nunca había encontrado maquillaje que te lo hicieran a tu medida. O sea, al tono exclusivo de tu piel, porque siempre, bueno, al menos en mi caso, que tengo la piel un poco medio amarillosa, siempre era de que o me veía muy pálida o me veía rosa. Entonces, no, de verdad, o sea, no encontraba siempre maquillaje. Entonces, yo siempre, hasta le dije la primera vez, a ver, es que yo no uso cualquier maquillaje. No porque sea, o sea, sorry, pero me encantó, me encantó, o sea, se logró encontrar, se logró encontrar aquí en la escuela, en el manual escu, pueden hacerte un maquillaje exactamente a la medida de tu piel. O sea, si eres grasosa, algo, si eres reseca también, le ponen más hidratante, o sea, se hace una, ahora sí que dicen una receta a tu medida. A tu medida. Por ejemplo, Emeline, tú ves, por ejemplo, el rostro de la persona que llega, como en el caso de ella, que dice que estaba amarilla o rosa. De acuerdo al tipo de cara, tú ya sabes exactamente qué maquillaje ponerle, ¿verdad? Sí, siempre se tiene que checar aquí, a ver, el chel, porque siempre cambia el color de la cara al cuello. Es un poquito diferente de esta parte hacia el cuello, ¿no? Sí. Ok, eso es algo bien importante, por eso decía Siboney que no es nada más de aplicar, sino saber exactamente de acuerdo a la cara, por eso es profesional, Emeline. Sí, también si gustan, es lo que usualmente estamos haciendo ahorita, las alumnas siempre van con ella y le preguntan, y ella está en la escuela con nosotros, o si alguien quiere saber cuál es el exacto maquillaje o tono de la piel, pueden ir lo que es jueves, viernes y sábado, y Emeline les puede ayudar a checar o escoger el tono exacto que necesitan. Pero bueno, ahorita acabas de poner lo que era un concealer, ¿y este concealer qué es lo que va a hacer? Un concealer, nomás, o si tiene dark dye o redness, de verdad es más distinto. Muy bien. Perfecto, eso puso lo que fue el Pro Concealer de LA Girl, estos son muy buenos también, tienen en todos los shades, hay oscuros, medianos, hay bastantes, y también nos gusta mucho lo que es el coverage de este concealer. Eso lo que hace normalmente, lo que decía Emeline, es exactamente tapar las ojeras, ¿no? Seguramente tenemos demasiado ojeras más hondas, o muy oscurito, o un poquito de morado, o tienen que saber qué utilizar. Para todas las formadas, porque están todas, porque están en el sector. Wow, ya vengan, o sea, de verdad, ¿le pueden ir? ¿Cuánto fue? No pueden mandar esas cosas a esas clases, por favor, o sea, de verdad que están súper accesibles, y de verdad son súper. Les fue muy bien, ¿no? Las en la vez pasada hicieron, que vi a Emeline ahí, rochazo, rochazo, con la mano, y parecía pulpo. Muy bonita la clase, y las muchachas, de hecho, nos las llevamos a dos expos que estuvimos, y las muchachas tuvieron la oportunidad de practicar en muchachitas, modelos, niñas, de todo, y así es como hacen la práctica todas las alumnas. También, este, agradecer a tus alumnas, a las personas que están contigo, que estuvieron en el Women Expo el sábado pasado, también estuvieron haciendo ahí un poquito de lo que es la sueña, ¿no? Sí, el cambio de color, estuvieron ahí, este, tampering las señoras, porque fue una expo de mujeres, y había mucha mujer, había hombres también, los hombres también tuvieron. Claro, para mí también tocó. Hubo señores que estuvieron ahí con una animadita, todo perfecto para las sueñas, un saludito, un saludo a todas las alumnas. Scotty here, Santa's head gift wrapper. I rely on Scotch Magic Tape, the classic multi-purpose tape you know and trust. It's frosty on the roll, yet invisible on the job. So I can give any gift a little magic. See more at scotchbrand.com slash holiday. Hello. Most... Don't... 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 With the artisanal sherry casks, Avalon craftsman choose what wine ages in them, and takes back the ones with the flavors they trust. Sherry buds and bourbon barrels sit right next to each other for the full length of maturation. Our craftsmen later bring whiskey from the casks together, combining it in different measures to express different tastes. Together, with experience, we create Avala Single Mold. Thank you very much. Serio del ojo? En la parte de interior... De interior del ojo... Ajá En el... El contorno de los ojos... De los ojos del lado interior... Por la parte exterior... Ajá Eso... Te va a ver más... Los ojos más abiertos. Muy bien. que los ojos tengan, o sea, se vean más grandes, ¿verdad? Sí, para que no te vean tan cansada, te ayuda para que se vean... Ah, muy bien, para que te lo vienes, sí, exacto lo que estábamos haciendo, la iluminación de la cara, ¿no? Y las cejas siempre es bien importante, pero como las mamás no tienen media hora para hacer... con un... con nomás un eye shadow, con sombras, las llenas y ya. ¡Wow! Para el día no quieren carlas muchas, nomás las quieren llenar. ¡Oh, wow! Y sin embargo da una diferencia completa, ¿verdad? Sí, porque además te la están marcando, te la están delineando bien. De la misma forma, exacto. Muy bien, no, pues mira... Está padrísimo, ¿eh? Está padrísimo, y como usted lo vio, está súper sencillo, pero yo creo que es bien importante ir a los cursos para que sepan, o sea, muchas de las veces digo, yo me tardo mil horas para hacerme las sombras, entonces ya cuando sabes los tips, eso es lo más importante, que por eso es importante estos cursos. Repítenos la información, Navi, para que se inscriban. Ah, sí, claro. La clase va a ser mañana, viernes y sábado de 4 a 8 de la noche. 4 a 8. En el 34 West de la Divan. Estamos en el norte de Chicago, entre California y Ketsy, en la maria esquina de la Divan y la de Huipo. ¿Tendrás en el futuro algunas otras clases, no sé, a fin de mes o a principios de diciembre? Vamos a tener las próximas hasta febrero, ya que hay... Ah, perfecto. O al igual, si alguna de ustedes necesitan o quieren una clase de maquillaje, hay que aprovechar y decirle a nuestro familiar, a nuestros esposos, que nos regalen unos certificados o también tenemos certificados para estas clases. ¿Con cuántas personas pueden hacer una clase? A mí, 5 personas, mínimo de 10. Eso está muy bien. Sí, grupos grandes, no podemos atender a todos esos grupos pequeños. La verdad es que siempre los grupos pequeños son mejores porque... No sé, una atención personalizada y de calidad. Les dedicas más tiempo a cada uno, ¿no? Y les explicas exactamente lo mismo, lo mismo, este, lo mismo pasa con la clase de oratoria que estoy dando, que efectivamente son 8 alumnas a las cuales les puedes decir, porque es de mucha participación, al igual que esto, hay que estar participando, hay que estar viendo cómo están maquillando, ¿no? Por lo menos unos 10 minutos ahorita, porque estamos hablando, no estamos tomando un poquito más, pero este es todo el maquillaje, ¿eso tú cómo lo sientes? Nomás se pone en un brillo y ya. Wow, la verdad es que, o sea, se siente muy natural, se siente muy natural y se ve completamente distinto. Entonces, pues me encantó, me encantó el maquillaje regularmente, como te decía, no sabemos diferenciar entre el maquillaje de día, el maquillaje de noche, nos maquillamos igual. Entonces, el que tengas la oportunidad de saber cuál es, como ahorita lo que decías, poder corregir, lo que parece el maquillaje, ¿verdad? Para poder atenuar nuestros, 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 nuestros efectitos y resaltarnos, por eso, este, nuestras cualidades. Sí, bien, perfecto. Sí, bueno, pues muchas gracias, Emeline. Me esperamos, muy pronto lo vamos a tener aquí otra vez, para que nosotros vemos, nosotros lo vemos, serían de cómo tener el cuidado de los pinceles y más de tips de belleza. Obviamente, más, más tips de belleza en lo que es maquillaje y uñas, lo vamos a tener después. Vamos a una pequeña pausa. Sí, y de hecho, en lo que vamos a una pausa y seguimos con nuestros siguientes invitados, Emeline la va a transformar de este natural look para un nighttime look. Órale, ¿qué les parece? Segundo paso. Venga, vamos a la pausa. 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 ¿Están frenando el caballo? ¿Van? ¿Aplausos, señor? Digo, mañana vamos a la cama. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ah!